¡Eh, Ártame! ¡Ay, Dios mío! Creo que el compañero habla español y nosotros lo despreciamos ¡José! ¡José, tú andas bien lagarto! ¡Cámbiate ya! Porque, o sea, cámbiate de sin... ¡José anda bien lagarto! Mejor agarra mi propia lancha ¡WTF! ¡Acá hay alguien! ¡En la lancha! ¡Oye, Dios mío! ¡Me robó la lancha! ¡Me robó la lancha el Pussy! ¡Ah, qué fucker! ¡Me hizo daño, mamá! ¡No, no, no, no! ¡Pues, son como 40! ¡Mate a uno! ¡No sé ni cómo! ¡Lo remato a Noscope! ¡No, ya me voy! ¡Eh, me van a matar en Fortine! ¡Ayuda! ¡Bye, gay! ¡Oh, tomé a uno! ¡José, vuelve por mí! ¡Necesa la lancha! ¡Ah! ¡Ahí tomé a uno con el este! ¡José! 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 ¡Yo me tengo que necesitar un bote! ¡È verdad! ¡Yo me tengo que necesitar un bote! ¡Vamos por mí! ¡Es por mí! ¡Pás curate! ¡Toti tienes vida para curarte ahí! ¡¡¡Ah! ¡Que gente, que gente! Don, dejas de ver寺! ¡Ey! ¡No! ¡Yo otra vez de ir a morir! ¡isha me Humuun! ¡Gj! ¡Hey, Vendy! ¡Revívene! ¡Hola, también te Pucs y estoy peleando con este otro! ¡Está bien Pussy! ¡Está bien Pussy! ¡Mamá! ¡Me quieren rematar! ¡Me quieren rematar en Fortini! ¡Me quieren rematar en Fortini! ¡No, no! ¡Me van a rematar! ¡Me van a rematar! ¡MATE A AL BITCH EN EN FORTINE! Agarra a todos los botiquines que traía yo ¡Cuállate todo este loot pa' mí! ¡Ey! ¡No agarran los botichanos! ¡La tarjeta del compita no! ¡No hay que se mueren! ¡Ay muérete! ¡Mamá! ¡Me mataron en Fortini! ¡Me mataron en Fortini! ¡Oh! ¡Otro lugar en bélico! ¡Otro lugar en bélico! ¡Otro lugar en bélico! ¡Lugares en bélicos! ¡Bélicos! 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 ¡Lugares en bélicos! ¡No! 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 ¡Ses con cuatro! ¡Tres! ¡Los! ¡Una! ¡Sí! ¡Corre! ¡Tengo que llegar aquí en Fortini! ¡Los! 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 ¡Pero estoy en Fortini! ¡Jugar Minecraft! ¡En el Ciber! ¡Y lo busca en Youtube! ¡Los! 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 ¡Eblemático! ¡Eblemático! ¡Oh! ¡No manches! ¡Tápate perrita! ¡Pero! ¡No! ¡Qué perra rata! ¡Los trae la skin de Star Wars! ¡Los! ¡Ah! ¡Qué perra! ¡Neta! ¡Me faltaba un lugar emblemático! ¡Emblélico! ¡Para hacer el desafío! ¡Sí! ¡Dije emblemático! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dijo emblemático! ¡Sí! ¡Dijo emblemático! ¡Eco seco! ¡Eco seco! ¡¿Qué?! ¡Amá! ¡No sé nada! ¡Y me dijeron algo! ¡Mamá! ¡Me insultaron aquí en Fortine! ¡Me banearon! ¡Manche abuela! ¡Neta! ¡Me banearon! ¡Ah! ¡El tipo nos baneó todos a la fregada! ¡Nuestro compañero! ¡A ver! ¡José! ¡Manda screenshot! ¡A ver si es cierto, perro! ¡Te banearon aquí en Fortine! ¡Qué meco! ¡Mamá! ¡Me banearon en Fortine! ¡Tone puchala! ¡Listo! ¡Mamá! 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 ¡Mira este niño es seco! ¡Se va a morir solo! ¡Ella quiere que le dé! ¡Y que le dé! ¡Mamá! ¡Me banearon en Fortine! ¡Me encontré un cuito en Fortine! ¡Mamá! ¡Minecraft! 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 ¡Con Vegetta! ¡Minecraft! 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 ¿Cómo hacer hacks en Free Fire con Lolito? ¿Cómo hacer hacks en Free Fire con Lolito? El otro niño está hablando El niño está hablando en inglés Cámbete el chat, cámbete el chat José Cámbete el chat ¿Qué es cierto? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me ha hecho? No, 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 no. What does it do even come from? Yurzo Meco? He's a Paul Dita. Hey guys. I'm going to add y'all. Let's play squats. Y'all join my lobby. Ok join my lobby now. Ok, ok Oh, no se me trajo jugar aunque le dijimos que era un hijo ¿Son maestros ustedes? Sí, abandona para hablar con él ahí y luego José le dije a Dios un hijo Regresen a la sala para poder hablar con ese Shami Maki No puedo Enjuagaron recientemente a la bomba del chamaquito, regresen Y no puedo En serio Me huele la cola Me huele la cola Me huele la cola Oh, fuck, no me sale BeLiked Era BeLiked, quién sabe qué ¿Dónde? ¿Dónde le pico? BeLiked, aquí está, me envió una solicitud de amistad Ah sí, también a mí, BeLiked Déjame, le invito, déjame, le invito ¿Qué Pussy? Le invité, le invité, le invité Aquí se juega con mis reglas, chamoquito Le invité, lo invité Sí, pero no se juega con el puse No se juega con el puse No se juega con el puse ¡No se juega con el puse! ¡Bien de Maki! SQUAD HYPE SQUAD HYPE SQUAD HYPE SQUAD HYPE SQUAD HYPE SQUAD HYPE PUT IT ON PUT IT ON Dile a ver si You gonna put it on? Mami parney No Ok 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 Dile a ver si Se ha expulsado Lo expulsé sin querer Espérate Ahorita esta rompiendo su mesa el chamaquito Donde esta la i En la pantalla de carnaca De carnaca Creo que ya no se va a unir el chamaquito Ya no se va a unir el chamaquito Ya no se va a unir el chamaquito Yo es meco Porque creo que fue con el chamaquito Únete conmigo Porque vamos con el chamaquito Aaa Yo Adiós Ja Jan Oh wtf no 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 ok 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 i love you i love you i love you hey you know it's king my home is gay he started insulting ayayayay ayayayay jesus abraham is gay jesus abraham is gay jesus abraham is gay do you know oscar mario cual oscar 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 creo que esta en tus amigos oscar uno que se enoja en los logos no que traes tu con el creo que estaba contigo mas todo drogo en mi salón no como con oscar jose bueno bueno es que una vez me estaba peleando con el yo le daba caca bien feo y le dije maestra y luego nos mando un reporte los dos y luego le dije iba junto a mi asi y le dije tu hermana es hombre pues se me lo pusieron porque le dije tu hermana es hombre y 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